Estos guepardos están en busca de comida. A lo lejos, está la impala que no sabe el peligro que se avecina. El guepardo, sigilosamente, se acerca, pero la impala corre para salvar su vida. El felino corre tras su presa, es una batalla por la supervivencia. La impala se defiende con sus cuernos. El guepardo sale herido, y la impala sale ilesa de esta batalla. Al guepardo solo le queda retirarse y saber que perdió en esta oportunidad. Suscríbete si piensas que estuvo bien que la impala se defendiera.